Para que no lo coja la tarde con la declaración del Impuesto de Industria y Comercio, saque papel y lápiz, porque los últimos plazos serán entre el 17 y 28 de abril. Según el último dígito de la cédula o el NIT, usted podrá diligenciar virtualmente el formulario en la página www.medellin.gov.co, barra inclinada declaraciones. Recuerden que si fue juicioso y presentó la declaración de Industria y Comercio entre enero y el 28 de abril, que es la fecha límite para presentar esta declaración, recibirá la facturación en tres cuotas. La primera factura les va a llegar entonces en el mes de mayo, la segunda en el mes de julio y la tercera en el mes de septiembre. En la declaración, los contribuyentes deben informar los ingresos recibidos en el año anterior y el impuesto a pagar según la actividad económica. Si usted desarrolla dentro de la jurisdicción de Medellín actividades industriales, comerciales, de servicios financieros, debe presentar por la vigencia de 2022 su declaración anual, cuyas fechas de vencimiento inician el 17 de abril y culminan el 28 de abril. El estatuto tributario obliga a declarar Industria y Comercio y recuerde que no cumplir con este impuesto será objeto de sanciones y multas. Gracias por ver el video.